¡Hola! ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. En los últimos días se han producido terremotos políticos en Venezuela, Argentina y Brasil. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, quiero desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no le hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. No es necesario recalcarlo, pero les juro, me da gusto decirlo. Compitiendo contra montañas de dinero, compitiendo contra el poder del petroestado, bajo un blackout informativo absoluto, absoluto, nosotros. Y cuando digo nosotros, no me refiero únicamente a los integrantes de la Alianza Democrática. No me refiero únicamente a la MUT, no me refiero únicamente a los partidos de la oposición. Nosotros, el pueblo venezolano, nosotros, el bravo pueblo, le dimos esa lección a los corruptos, a los peculadores, a los saqueadores. La oposición antichavista ganó una victoria aplastante en las elecciones legislativas de Venezuela. El presidente Mauricio Macri ganó en Argentina y tomó posesión y puso fin a más de una década de gobiernos kirchneristas. Y en Brasil se anunció un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que está haciendo tambalear a su gobierno. ¿Comenzó una nueva era política en América Latina? ¿Estamos viendo el ocaso del modelo bolivariano en toda la región? ¿O son hechos aislados que no marcan una tendencia general? Como siempre lo hacemos, lo vamos a analizar y se lo vamos a preguntar a varias figuras de primer nivel. Desde Venezuela, vamos a ver lo que nos dijo Julio Borges, el dirigente opositor, que figura como uno de los más probables futuros presidentes de la Asamblea Nacional, de la nueva Asamblea Nacional electa en Venezuela, cuando este congreso asuma el 5 de enero. También desde Venezuela, vamos a tener al doctor Tarek William Saab, el defensor del pueblo, un funcionario muy cercano al gobierno chavista. Desde Colombia, vamos a tener al expresidente Andrés Pastrana, que fue uno de los acompañantes electorales que monitoreó la elección en Venezuela, invitado por la oposición. Desde Nueva York, más tarde en el programa, vamos a tener al director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, al doctor Alejandro Werner, a quien le vamos a preguntar qué perspectivas hay para Argentina, para Venezuela, México y para varios otros países en este año que se acerca el 2016. Y en nuestros estudios, Beatriz Rangel, analista política del diálogo interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. Bueno, vayamos a la entrevista que le hicimos hace pocas horas a Julio Borges, el fundador, cofundador del partido Primero Justicia, un hombre que figura entre los principales candidatos para ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Veamos lo que nos dijo. Diputado Julio Borges, la victoria opositora en las elecciones legislativas de Venezuela, junto con el triunfo del presidente Mauricio Macri en Argentina, y el comienzo de un proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. ¿Son hechos aislados o sugieren que está cambiando el péndulo político en América Latina? Bueno, yo te diría, Andrés, y tú mejor que nadie puedes analizar esto, que América Latina se comporta con ciclos históricos. Sucedió así a mediados del siglo XX, sucedió después así a finales del siglo pasado, con la independencia de los últimos países que quedaban en el Caribe, y luego con la vuelta a la democracia también fue otro ciclo. Yo sí creo que estamos en el final de un ciclo que podríamos llamarlo un ciclo de autoritarismo, incluso de democratización militarizada, diferentes aspectos que habría que analizar, pero sin duda alguna se trata de una nueva etapa para toda la región. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la nueva Asamblea Nacional controlada por ustedes, controlada por la oposición, cuando ustedes asuman el 5 de enero? Mira, esto es un proceso difícil, Andrés, porque a estas alturas el gobierno todavía pareciera que no termina de metabolizar lo que fue el grito que pegó Venezuela. Le ganamos al gobierno por más de dos millones y medio de votos, votó el 75% de los venezolanos, logramos las dos terceras partes del parlamento, y a estas alturas no hay ninguna comunicación con el gobierno, el gobierno sigue culpando al capitalismo mundial por su fracaso y por el fracaso electoral, de manera que un paso esencial es que el gobierno aterrice, se ubique, entienda que hay otra dinámica diferente en Venezuela, y eso va a permitir que podamos tener ahora una nueva etapa con una reforma profunda en los temas de derechos humanos y sobre todo en los temas económicos también. La victoria de la oposición en las elecciones legislativas fue impresionante, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro controla el Poder Judicial, las autoridades electorales y prácticamente todas las demás instituciones. Entonces la pregunta es, ¿qué puede hacer esta nueva Asamblea Nacional controlada por la oposición si los otros poderes del Estado desconocen sus poderes? Bueno, es que el tema Andrés no es ver solamente el hecho de las sillas que tenemos en el nuevo parlamento, sino lo más importante es que ese nuevo parlamento nace de un grito de nada más y nada menos que una mayoría abrumadora del país que el gobierno no puede desconocer y que ha creado toda una dinámica dentro del propio Estado, dentro del gobierno, dentro del partido de gobierno, que es como una especie de terremoto que obligatoriamente va a hacer que las relaciones cambien en Venezuela y que el tipo de relación política hasta ahora tenga que cambiar radicalmente. De verdad que es imposible que el gobierno no solamente desconozca a un poder que tiene las dos terceras partes de los diputados, sino a un pueblo que con más de dos millones y medio de votos a favor pidió totalmente y lítidamente un cambio en Venezuela. Pero se especula mucho en las filas de la oposición que la Asamblea Nacional saliente, controlada por el chavismo, antes de irse, antes del 5 de enero, va a promulgar leyes de emergencia recortándole los poderes a ustedes, a la Asamblea Nacional entrante, para atarles las manos. ¿Qué pueden hacer ustedes si los chavistas en la Asamblea actual hacen eso? Bueno, es que los poderes, las atribuciones, las responsabilidades de la Asamblea Nacional están en la Constitución. No hay ley, no hay ley orgánica, no hay reglamento, no hay nada que pueda modificar la Constitución en menos de un mes. De manera que no se trata ni siquiera de que formalmente puedan hacer algo o no, sino que es un gobierno, Andrés, y yo quiero subrayar esto para que todos lo entiendan, que está por el piso de la popularidad, que tiene un volcán económico que está estallando en Venezuela porque no hay ni medicinas, ni alimentos. Todos conocemos personas que lamentablemente incluso han tenido que buscar cualquier fórmula hasta irse del país, u otros lamentablemente han muerto porque no hay medicinas en Venezuela. el tema de los alimentos se está haciendo mucho más grave. De manera que es un gobierno que no tiene ni capital político, ni fuerza social, ni fuerza popular ni electoral para desconocer que ha habido un cambio que ya se produjo. Yo quiero insistir mucho en eso porque el gobierno puede pensar que formalmente tiene los tribunales, tiene las otras instituciones, pero ya el pueblo sacudió esa estructura y ya ahora tiene que reconstruirse una manera distinta de hacer el poder y la política en Venezuela. Pero, por ejemplo, en el año 2008, cuando la oposición ganó la alcaldía de Caracas, el gobierno creó el distrito de Caracas, puso esta nueva entidad por encima de la alcaldía de Caracas, le sacó su presupuesto y sus funciones. ¿Por qué piensan ustedes que no podría pasar algo parecido ahora con la Asamblea Nacional? Bueno, porque la diferencia ha sido, Andrés, que tienes razón en lo que tú dices, pero el gobierno cuando vació a gobernadores y alcaldes y al alcalde mayor, Antonio Ledesma, hoy preso y a quien vamos a liberar, todo lo hizo a través de la Asamblea Nacional. Es decir, el gobierno durante todos estos años se ha escondido detrás de la Asamblea Nacional, incluso lamentablemente en un momento dado la oposición no se negó a participar y le dejó el camino abierto y todos los poderes que hay, el poder electoral, la fiscalía, la contraloría, la defensoría del pueblo, son todos nombramientos provisionales, debo decir esto, Andrés, que han sido hechos por la Asamblea Nacional y ahora que nosotros tenemos en el Parlamento ese peligro de que a nosotros mismos nos vayan a debilitar, eso no existe. Entonces, concretamente, ¿cuáles van a ser las prioridades de la nueva Asamblea Nacional? ¿Qué pueden hacer ustedes y en qué orden van a hacerlo? Te lo pondría a tres temas muy concretos. Buscar que haya racionalidad en Venezuela, Andrés. A estas alturas, el gran ausente en la política venezolana es la racionalidad. Sigue siendo un gobierno que no tiene los pies en la tierra y que pareciera no tener sentido de la realidad de lo que ha sucedido en el país y del mensaje que le ha mandado el gobierno. Hay que trabajar para que eso aterrice y para que haya realmente racionalidad. Y el segundo tema, en términos concretos, hemos hablado de la necesidad de una ley de amnistía para liberar a nuestros presos políticos, Leopoldo, Antonio, Manuel Rosales, quienes están exiliados también vuelvan a Venezuela, lograr una reconciliación a través de ese gesto de una ley que pueda liberar a quienes han sido perseguidos políticos. Y el tercer tema, Andrés, fundamental, es lograr resucitar la economía venezolana. Tenemos un problema enorme con la producción, no hay comida en Venezuela, estamos al borde de una crisis humanitaria y el gobierno se niega a tomar medidas en ese sentido para resucitar la producción nacional, para dar los dólares a que las empresas produzcan y eso tenemos una bomba de tiempo allí que nos preocupa enormemente. Bueno, pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro dice que la culpa no es del gobierno, sino de una supuesta guerra económica de la oligarquía y el imperialismo. Ahora que la oposición venezolana va a tener parte del poder, ¿cómo van a evitar ustedes que Maduro no los culpa a ustedes de vetar proyectos y ser los responsables de la crisis? Mire, yo creo que la gente votó por el malestar que hay en Venezuela, Andrés, pero también votó buscando un cambio, un cambio sobre todo en el tema económico. Las expropiaciones que fueron tan exitosas hace pocos años, hoy son detestadas por el país. Hay más de 1.200 empresas que fueron expropiadas que hoy están paralizadas. Hay cerca de 4 millones de hectáreas de tierra que hoy están abandonadas. Nosotros tenemos que crear leyes para devolverle al país, al pueblo, la producción de esas tierras, la producción de esas empresas, crear las condiciones para que haya inversiones, salir de este modelo controlador, lamentablemente que lo único que propicia es la corrupción, y empujar al gobierno a que tome las medidas serias que hay que hacer en materia cambiaria, en materia de protección de la comunidad, de empresarios e industriales, en favor de los trabajadores. De manera que es mucho lo que podemos hacer, no solamente con leyes, sino también descubriendo una verdad del fracaso de un modelo, y empujando al gobierno a que asuma la responsabilidad y deje de culpar al capitalismo mundial, a los marcianos, y a toda esa retórica que el pueblo castigó el 6 de diciembre. Pero, diputado Julio Borges, no va a haber un choque de trenes, porque el presidente Maduro dijo después de la elección que va a profundizar la revolución económica, y ustedes dicen que van a tratar de resucitar la economía fomentando la empresa privada y la inversión. ¿No vamos a ver un choque de trenes? Bueno, pero es que yo creo, Andrés, que hasta el propio gobierno sabe que esto es un fracaso. La retórica es una cosa, pero cuando tú vas al parlamento, cuando tú hablas con gente cercana al gobierno, cuando los economistas se acercan al gobierno, todo el mundo dentro del gobierno sabe que este modelo es un fracaso, y yo creo que ahora el gran tema que está colgando sobre Venezuela es si Maduro va a tomar las medidas que el país unánimemente sabe que hay que tomar, porque son problemas universales y que mientras no lo ha tomado, lo que ha hecho es destruir aún más la economía. De manera que yo no veo un choque de trenes allí, lo que veo es que Maduro tiene que metabolizar el mensaje que le dio el pueblo el 6 de diciembre, entender de una vez por todas que tiene que tomar medidas y nosotros, como nuevo contrapeso democrático del país, señalar cuál es esa nueva ruta para resucitar la economía y para devolverle la economía que la tiene secuestrada el gobierno, devolvérsela al pueblo, a la sociedad, a los emprendedores, a los trabajadores, que es lo que corresponde. Finalmente, diputado Borges, su nombre circula como uno de los más probables para ser elegido nuevo presidente de la nueva Asamblea Nacional. ¿Cierto o falso? Bueno, estamos precisamente creando ahora las reglas de juego a lo interno, queremos fortalecer todo el proceso de la unidad para que tengamos nuestras propias reglas, nuestras propias instituciones internas y de esa manera podamos tener certeza en que vamos a conducir las cosas en unidad. Todo lo vamos a decir en unidad y la propuesta nuestra en este sentido es mi partido Primero Justicia que ha estado luchando por esto durante tantos años y que sentimos orgullo de que a través del voto hayamos vencido el gobierno es que tenemos que tener igualdad para todos los grupos políticos, todos tener gobernabilidad en el nuevo parlamento y de esa manera ser absolutamente inclusivo. De manera que estamos en eso y la buena noticia es que lo vamos a decidir unitariamente y con la mayor equidad para todos. Tenemos que ir a un corte más adelante en el programa vamos a tener al doctor Tarek William Zapp defensor del pueblo en Venezuela un hombre muy cercano al gobierno del presidente Maduro vamos a tener al expresidente de Colombia Andrés Pastrana y al director para América Latina del Fondo Monetario Internacional Alejandro Werner ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los nuevos vientos políticos que soplan en América Latina volvamos a Venezuela donde tenemos al doctor Tarek William Zapp el defensor del pueblo un funcionario público muy cercano al gobierno chavista doctor Zapp gracias por estar con nosotros según los constitucionalistas venezolanos la nueva asamblea nacional de Venezuela con una mayoría de dos tercios de la oposición va a poder controlar el presupuesto nacional aprobar una reforma constitucional nombrar miembros de la corte suprema y el consejo nacional electoral investigar la corrupción gubernamental y hasta convocar un referéndum para pedir la destitución del presidente Maduro ¿cómo ve usted como un hombre cercano al chavismo estas funciones de la asamblea nacional? ¿cuál va a ser la reacción del gobierno cuando la asamblea nacional ejercite su legítimo derecho a usar sus nuevos poderes? pues sí en primer lugar debo decir que en Venezuela existen cinco a la la nueva constitución de la reacción quiero aclararte que no estoy hablando como vocero sino del poder ciudadano del cual ejerzo la presidencia uno de los cinco poderes en Venezuela y el constituyente y fui uno de los redactores de la constitución venezolana me tocó ser presidente de la comisión de derechos más de la asamblea constituyente estableció lo que se llama el contrapeso constitucional es decir un bordado un tejido constitucional que permite que un poder tenga a la vez una observancia de otro por lo que te aclaro que lo que estás diciendo parcialmente es verdad es decir la asamblea puede como no hacer aprobaciones de presupuesto debates políticos debería ser un foro para la convivencia más no para la obstaculización puede convocar un referéndum con mayoría calificada según los tres tipos que establece la constitución pero en relación a nombrar poderes obviamente tiene esa cualidad pero el hecho de remover el antojo como lo acabas de referir no es cierto y te lo aclaro rápidamente en la lectura de tres artículos el 265 constitucional el 279 constitucional y el 296 constitucional por ejemplo para la remoción del poder ciudadano compuesto por fiscalía contraloría y defensoría del pueblo la palabra no la tiene la asamblea nacional la tiene la sala plena del tribunal supremo de justicia quien en base a delitos o a faltas graves que pueda cometer algún titular de estas tres instituciones le autoriza se pronuncia para que la asamblea nacional remueva uno de estos cargos incluso en este caso no solo al poder ciudadano sino también al poder electoral voy más allá el tcj tiene un control es decir puede ser nombrado por la asamblea nacional pero será el poder ciudadano del cual soy presidente en este periodo 2015 quien calificará si un magistrado ha cometido un error una falta grave que amerite se remejecuta finalmente esa calificación es la asamblea nacional ¿qué te quiero decir? pero doctor Tarek doctor Tarek pero doctor Tarek usted cita algún pero si me permite doctor Tarek usted cita algunos artículos constitucionales y la oposición va a citar otros artículos constitucionales entonces la pregunta es la pregunta es si el gobierno va a aceptar los poderes de la asamblea nacional porque el presidente Maduro dijo al día siguiente de la derrota electoral que a cada medida que tome la asamblea tendremos estas son palabras textuales de él a cada medida que tome la asamblea le tendremos una reacción constitucional revolucionaria y socialista entonces la pregunta es el chavismo va a usar los otros poderes del estado para anular a la asamblea nacional y si lo hace no está desoyendo el grito del pueblo venezolano que como decía en el bloque anterior Julio Borges por margen de dos millones y medio de votos pidió un cambio si usted me permite quiero calificar la vocería lo he hecho en cuanto a el programa con todo respeto en base a el equilibrio institucional que me corresponde como responsable del poder ciudadano no me interpele como si fuese un vocero partidista porque no lo soy yo te hablo como presidente del pueblo ciudadano como defensor del pueblo de venezuela que llevo la titulabilidad de un instituto nacional de derecho humano y si tú has seguido mis llamados mis palabras mis convocatorias es que la asamblea nacional que es un foro político por excelencia establezca algo muy importante en derecho que es el principio de cooperación entre los poderes yo fui parlamentario y conozco las tres ramas de lo que es un legislativo estuve en el congreso bicameral último del año 98 estuve en la asamblea nacional constituyente y en la primera asamblea nacional unicameral el poder del diputado de la asamblea nacional siempre y cuando lo utilice en favor de la gente de darle progresividad a los derechos sociales a tener un control estricto pulcro de lo que implica su cualidad jurídica en relación a otros poderes etcétera siempre va a ser bienvenido lo que mi llamado ha hecho es que colaboremos entre todos los poderes los cinco poderes públicos nacionales para la estabilidad de Venezuela para la búsqueda de la solución a nuestros problemas para restablecer un diálogo respetuoso para mantener un clima de paz en nuestro país y fíjate Andrés que en una anterior consulta que tuve en tu programa uno de los voceros que me antecedía refería de que el poder electoral era fraudulento que en Venezuela no había ningún tipo de confianza etcétera yo mantenía el criterio de que Venezuela marchaba por un camino correcto en función de dirimir su diferencia a través del voto y que era confiable el poder electoral entonces este poder electoral que decidió darle resultados a 19 elecciones anteriores es el mismo que hoy le ha dado una mayoría a quienes la han obtenido por eso yo creo que más allá de la diatriba se impone un diálogo sano constructivo correcto positivo para el bien de la familia venezolana doctor Tarek William Saab muchísimas gracias por su participación esperamos verlo pronto vamos a un corte y ya seguimos con el director del Fondo Monetario Internacional para América Latina el doctor Alejandro Guarnat ya volvemos gracias por seguir con nosotros en este programa en que estamos analizando el nuevo panorama político latinoamericano tras la victoria del presidente Mauricio Macri en Argentina el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de Venezuela y este terremoto político que está amenazando al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil vamos a Nueva York doctor Alejandro Werner director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional doctor Werner como ve empecemos por Argentina como ve la economía argentina que hereda el presidente Macri Buenas Andrés mira con muchas dificultades una economía que ha estado creciendo muy poco en los últimos años con una inflación que es la quinta inflación más alta del mundo con un nivel de reservas internacionales muy baja y con un nivel de intervención con controles tanto en la cuenta de capitales como en la cuenta corriente para el acceso a las divisas muy muy grande lo cual genera distorsiones muy elevadas que han llevado a que la inversión como porcentaje de la economía sea una de las más bajas de la región y por eso el potencial de crecimiento de esta economía muy afectado en este sentido nosotros anticipábamos un ligero crecimiento de la economía en el año 2015 empujado por políticas expansionistas muy importantes y una contracción económica para el año 2016 este es un poco el contexto que estamos viendo y claramente un reto muy grande para el gobierno del presidente Macri de mover a la economía a un sistema de mayor libertad económica de mayor orden macroeconómica macroeconómico descenso en la inflación y incentivos a la inversión privada para que el potencial de crecimiento de esta economía se incremente de manera importante en los próximos años o sea que ustedes ya antes de la elección de Macri estaban pronosticando un bajón económico para el año que viene pregunta doctor Warner ¿qué puede hacer Macri para recobrar la confianza de los inversionistas y empezar a dar vuelta a la economía del país? concretamente mucho por un lado establecer un programa macroeconómico tanto en el ámbito fiscal como monetario que muestre que la economía argentina tiene una senda de estabilidad fiscal de carga fiscal moderada y menos incierta y de menor inflación por otro lado dependiendo del nivel de reservas y de las estrategias que anuncien eventualmente una apertura de lo que se ha llamado el cepo cambiario y una unificación del régimen cambiario que permita el acceso a divisas para la población para motivos de consumo para motivos de inversión etcétera y que obviamente fomente un acceso mucho más amplio a bienes de capital que permitan la economía crecer por otro lado en un periodo relativamente rápido también la negociación con lo que se han llamado los holdouts aquellos inversionistas que todavía no han acordado con el gobierno argentina con respecto a la reestructura que se llevó a cabo hace varios años para que esto le permita a Argentina recobrar el acceso a los mercados internacionales de capital y luego yo te iría en el ámbito pero rápidamente doctor Werner pero doctor Werner si hace todo esto que usted dice el presidente Macri ¿en cuánto tiempo puede volver a hacer crecer Argentina? ¿estamos hablando de un año o estamos hablando de dos años o tres años? hemos visto muchos países que en un horizonte de un año han logrado cambios en estos ámbitos y se ha visto un retorno del crecimiento importante las distorsiones en el ámbito micro y macroeconómico son lo suficientemente grandes como para que con señales importantes en estos ámbitos veamos después de un periodo de incertidumbre de cambio de reglas etcétera veamos la inversión recuperándose de manera importante y en la economía argentina ya en vías de una recuperación y de un crecimiento lo hemos visto en otras economías de la región en los años en los años 90 y lo hemos visto en varias economías emergentes en las últimas en las últimas décadas en un minuto doctor Werner ¿cómo ve Venezuela? una situación muy complicada la inflación más alta del mundo estimamos que va a cerrar en 190% la contracción económica una de las más grandes también para este año con una estimación de menos 10% una afectación sobre la capacidad productiva del país tremenda y en ese sentido un reto muy complejo para los próximos años para restablecer una economía que opere de manera normal tanto en el ámbito macroeconómico como en el ámbito microeconómico pero por sobre todo la reconstrucción de las instituciones que cualquier economía y cualquier democracia moderna debe de tener es un reto muy importante para los próximos años finalmente doctor Werner nos miran muchos amigos en México México rápidamente México 2016 crece más que el 2015 o menos nosotros hemos proyectado que el 2016 crece más que el 2015 la economía de México a diferencia de lo que tú mencionabas no tan vinculada al ciclo de materias primas y más enganchada al crecimiento económico y al consumo en los Estados Unidos cosas que se espera funcionen bien en el 2016 y gradualmente también que el efecto de las reformas estructurales en el ámbito energético y en el ámbito de telecomunicaciones empiecen a tener cada vez efectos que se aceleran en esta economía y de esa manera estamos viendo una aceleración del crecimiento para el año entrante doctor Werner muchísimas gracias queremos invitarlo en enero a principios de año para que nos dé un panorama con más tiempo ya para todos los países para todo el año muchísimas gracias tenemos que ir a un corte y ya volvemos muchas gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando los nuevos vientos políticos que soplan en América Latina vamos a Colombia donde está con nosotros el expresidente Andrés Pastrana que fue uno de los expresidentes latinoamericanos que fueron invitados a Venezuela por la oposición para observar las elecciones legislativas allí doctor Pastrana gracias por estar con nosotros la pregunta del día lo que ocurrió en Venezuela lo que ocurrió en Argentina lo que está pasando en Brasil son hechos aislados o representan un giro político en América Latina un giro político en América Latina yo creo que es un nuevo tsunami en América Latina hoy ya toma posesión Macri Macri nuevo presidente argentina es el fin del populismo en América Latina vemos lo que está sucediendo en Brasil que ya usted ha hecho mención con todo el tema también de la presidenta Rousseff hay complicaciones en Chile miremos ya el cambio que se presentó en Venezuela retractaciones ya de presidentes como el caso del Ecuador frente a reelecciones indefinidas queda por ahora ese referendo que está proponiendo Evo Morales también para su reelección que yo creo por lo que también las cifras estadísticas y lo que están sintiendo los pueblos que pueda ser rechazado como aspiramos los demócratas de la región pero creo que ya vienen cambios y estamos comenzando a ver esos cambios ahora usted doctor Pastrana acaba de estar en Venezuela vio lo que ocurrió participó de alguna manera en esas elecciones como observador no va a haber un choque de trenes porque nos decía el diputado Julio Borges de la oposición al principio del programa que entre otras cosas la nueva asamblea además de pedir una amnistía que el presidente Maduro ya ha dicho que no va a aceptar van a tratar de reactivar al sector privado fomentar la inversión mientras que por otro lado el presidente Maduro dijo después de la elección que va a profundizar la revolución económica no va a haber un gobierno bicéfalo no va a haber un choque de trenes ahí a ver yo haría dos o tres temas que son importantes primero el domingo hablaron las urnas en Venezuela Andrés pero hay que interpretar lo que dijeron las urnas bien lo ha dicho Julio Borges la oposición saca 7.7 millones el gobierno saca 5.5 millones pero miremos que son 5.5 millones todavía de un chavismo muy fuerte en el peor momento del chavismo en el gobierno por lo tanto hay que saber interpretar ese voto cuánto es de la oposición y cuánto es un voto castigo un plebiscito para el gobierno del presidente Maduro segundo yo creo que es importante aquí abrir un diálogo por lo menos lo que hablamos nosotros con el presidente Maduro en compañía de otros cinco expresidentes él expresó por ejemplo que quiere abrir esos canales de diálogo que quiere hablar del sistema electoral cómo y de qué forma se puede reformar el tema de la financiación de las campañas y para esto Andrés yo creo que es importante que la oposición muy rápidamente nombre el presidente de la asamblea ¿por qué? porque ese presidente de la asamblea es el que va a ser el canal el contacto entre el gobierno y lo que es la asamblea nacional en este caso la mayoría de la oposición y por último lo dijimos también en Venezuela presidente Maduro no se preocupe de gobernar con minorías en este momento en Venezuela habíamos seis presidentes seis expresidentes Andrés todos la calle Chinchilla Quiroga Moscoso Pastrana todos gobernamos en la oposición con la minoría la minoría y la oposición con mayoría en nuestros congresos y por eso lo que se trata de abrir este diálogo Venezuela lo hemos venido insistiendo tiene enfrente una crisis humanitaria y unas proporciones que no nos imaginamos hemos hablado en Venezuela en estos días la preocupación de que los alimentos cada vez escasean más las medicinas cada vez escasean más creo que es importante que muy rápidamente se nombre ese presidente de la asamblea ese presidente de la asamblea va a demostrar que la oposición está absolutamente unificada y va a ser el contacto para poder comenzar a trabajar con el gobierno hay una responsabilidad muy importante aquí del gobierno y de la oposición la oposición tiene que tener claro que ellos no son los responsables y el gobierno también de lo que está sucediendo en Venezuela y lo que estamos viendo últimamente es que el presidente Maduro quiere poner en cabeza a la oposición el fracaso los desastres económicos sociales y políticos que en este momento está viviendo el país y eso no es así doctor Pastrana en 30 segundos que nos quedan ve usted en base a lo que usted habló con el presidente Maduro ¿ve usted algún peligro de un golpe post electoral un golpe en cámara lenta o una clausura del congreso como hizo Fujimori en Perú en 1992 ¿ve usted la posibilidad de eso en Venezuela o no? Maduro nos dijo claramente que ni él aspiraba a un golpe ni a una junta cívica militar ¿cuál es la preocupación? hay que resaltar que el ministro de la defensa fue fundamental el domingo fue el que cerró los centros electorales a las 7 de la noche y le dijo al presidente y al gobierno y al presidente de la asamblea no habrá fraude se respetará la voluntad popular ¿qué estamos viendo? que el presidente Maduro por lo menos así lo interpreto yo se está buscando la cabeza del ministro de la defensa por lo que sucedió el domingo ¿y qué ha hecho el presidente Maduro? convoca a sus ministros pidiéndole a todo la renuncia posiblemente va a salir de dos o tres ministros pero seguro lo que se está buscando es la cabeza del ministro de la defensa que fue el que garantizó el domingo anterior y antes del domingo confrontado con el presidente Maduro cuando Maduro dijo violencia y junta cívico-militar el ministro de la defensa dijo de ninguna manera ni golpe ni junta cívico-militar se respetará y así lo hizo el ministro de la defensa el resultado electoral del domingo estamos con Beatriz Rangel Beatriz gracias por estar con nosotros Beatriz ¿qué está pasando en Brasil? ¿sobrevive la presidenta Dilma Rousseff o no? yo creo que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revisar el proceso parlamentario por el cual se votó secretamente a favor de iniciar su proceso de impeachment de juicio político que es un juicio político es una decisión que abre una pausa ¿en qué sentido? en el sentido de que la corte misma ha dicho ha hecho saber que por las razones por las cuales le quieren hacer el juicio político no hay un caso fuerte ok pero también el Tribunal Supremo de Justicia no ignora que en este momento la presión política a favor de la salida de ella es muy grande al tomar para sí esta decisión abre una pausa que permite una negociación y eso es lo que yo creo que está pasando ¿y cuál sería la negociación? ¿un acuerdo de unidad nacional? ¿un acuerdo con la oposición para que integre su gobierno? no, no yo creo que es un acuerdo de salida de ella porque ¿de salida de ella? ¿tú crees? yo siento que todos las fuerzas políticas vamos a decir los poderes en Brasil han llegado a la conclusión que esa crisis económica ella no la puede manejar bien y lo que pasa es que también la situación es demasiado compleja porque tampoco tiene mucha confianza en el vicepresidente y tienes un... porque están todos acusados del mismo escándalo de corrupción todos pero es que es horrible hay 62 diputados enjuiciados hay algunos de los cuales están propiciando el juicio político contra el presidente 24 senadores enjuiciados también por diferentes casos de corrupción unos con Petrobras otros con otros casos pero esa es la situación Beatriz ¿tú crees que mientras esté en el poder la presidenta de Irma Rousseff cambia la política exterior se acerca un poco más a Macri se aleja un poco más de Venezuela o se aferra a su partido y a sus bases? yo siento que vamos a saber hacia dónde va dependiendo si un señor que se llama Marco Aurelio García sigue teniendo el principal asesor en política exterior de Irma Rousseff si regresa y te amar a ti tú lo que vas a ver es que Brasil va a seguir persiguiendo sus intereses que es lo que ha hecho toda la vida esta política exterior ha sido muy mala porque una de las cosas que perseguía Brasil era un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU no lo ha logrado también que quería hacer unos acuerdos comerciales distintos con África no lo ha logrado porque los países africanos están más bien queriendo orbitar alrededor del Trans-Pacific Partnership entonces si no has logrado ni lo de las Naciones Unidas ni un camino de acuerdos comerciales distinto es un fracaso la política exterior en América Latina Brasil tampoco ha tenido muchísimas simpatías ¿se va a acercar a Macri o va a mantener la distancia y se va a mantener más cerca de Venezuela? mira yo pienso que lo que va a pasar es que dada la importancia que tiene Argentina para la reconstrucción de la economía brasileña va a haber un acercamiento un acercamiento interesado que lo atrae la economía Miguel Ángel muchísimas gracias vamos a un corte y mi análisis final sobre estos nuevos vientos políticos que están soplando en América Latina no se vayan ya volvemos muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter en nuestro Facebook de Oppenheimer Presenta y en nuestra página web andresopenheimer.com si se registran ahí van a poder recibir todos nuestros contenidos gratis bueno mi opinión sobre estos cambios políticos en América Latina muchos de los cuales ya habíamos pronosticado aquí hace varios meses creo que estamos ante un nuevo giro del péndulo y que después de más de una década de gobiernos populistas muchos de ellos autoritarios en varios países estamos viendo un giro hacia el centro en varios de ellos y ojalá sea un giro hacia la tolerancia política y hacia una mayor democracia pero la pregunta que me hago es que va a pasar después porque lamentablemente en América Latina estamos viendo siempre los mismos ciclos políticos suben los precios de las materias primas y suben los gobiernos populistas que reparten y reparten la bolanza para ganar votos en lugar de invertir en educación en salud en infraestructura para reducir la pobreza en forma duradera pan para hoy hambre para mañana y después cuando dejan de subir las materias primas vemos lo que acabamos de ver en Argentina el bajón económico el aumento de la pobreza la caída de la popularidad de los gobernantes y los pueblos que votan por un cambio político y económico ojalá podamos romper de una vez por todas con este ciclo perverso porque lo triste es que no aprendemos porque en unos años van a volver a subir van a volver a subir los precios de las materias primas y van a volver a subir los gobiernos populistas que empiecen a repartir todo sin sentar las bases para un crecimiento a largo plazo y después empieza todo el ciclo de vuelta ojalá nuestros países aprendan la lección y empiecen a pensar a largo plazo inviertan en educación de calidad en innovación en infraestructura y que terminen para siempre con los discursos incendiarios que solo sirven para ahuyentar las inversiones porque como lo dije en una de mis últimas columnas del Miami Herald sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción duradera de la pobreza los dejo con esa reflexión gracias hasta la semana próxima Buenas noches ¡Suscríbete al canal!